Lo más importante es la pasión que sienten por lo que quieren emprender. No es fácil, porque no les voy a decir que es un camino fácil, ni que van a ver como el fruto de su trabajo, digo monetariamente, ¿no? Rápido, porque no es así, pero sí se logra. Se logra de una sola manera y es de la mano de Dios. Les puedo decir que apaguen sus oídos, que no escuchen a esa persona que les dice que no siga, o que se dedique a otra cosa, o que hagan comentarios que no están alineados a lo que sueñan. Que apaguen sus oídos, que solamente escuchen la voz de Dios. Hola, soy Paulina González y quiero invitarlos a Bacon Hamburguesas. Que si Dios les puso ese sueño y ese anhelo en su corazón, en su mente, es porque son capaces. Y son capaces porque Él está ahí para respaldar cada paso que den, que hagan su trabajo para Dios y no para el ser humano. Ese es mi mayor secreto.